Al menos 300 tapas de alcantarilla han sido robadas en Chetumal, capital de Quintana Roo. La escasa vigilancia policial y descuidar los operativos en chatarreras ha generado que este delito aumente. Solo en el Boulevard Bahía han sido más de 100 tapas que fueron robadas y para evitar accidentes las autoridades solucionaron este problema colocando llantas en las alcantarillas. Esto ha generado descontento en los habitantes de Chetumal por la pésima imagen que proyecta una de las pocas atracciones con la que cuenta esta ciudad. Además, este problema aumentó debido a que la Dirección de Fiscalización y Vía Pública del Ayuntamiento de Otompe Blanco ya no aplica operativos de inspección en coordinación con otras autoridades en chatarreras para confirmar que no compren este tipo de accesorios evidentemente robados. Cabe señalar que, de acuerdo con la Secretaría de Obras Públicas a cargo de William Conrado Alarcón, esta situación se solucionaría con la remodelación del Boulevard Bahía, donde los trabajos van a paso muy lento. Y supuestamente desde el pasado primero de diciembre iniciaron los trabajos de remodelación aquí en el Boulevard Bahía, en el primer tramo que comprende de lo que es el Parque del Renacimiento hasta la Calzada Veracruz. Sin embargo, con estas imágenes constatamos que no hay ningún tipo de trabajo que se esté realizando por parte de la Secretaría de Obras Públicas, donde prácticamente sólo pues rayaron lo que fueron las calles y no vemos ningún trabajo de obra. Lo cierto es que el robo de tapas de alcantarilla no es privativo del Boulevard Bahía, sino ya son al menos 200 tapas que también han sido sustraídas en diversas colonias de Chetumal, sin que hasta el momento se vea un trabajo de prevención para evitar este delito. Para Notivision, César Castilla. César Castilla. César Castilla. César Castilla. César Castilla.